Música Cerca de 1900 alumnos de séptimo básico reciben modernos computadores con internet gracias a programas de Junaed. Esta y otras informaciones en el siguiente compacto noticioso. Música Modernos computadores con internet inalámbrico gratuito reciben en Arica y Perinacota Cerca de 1900 alumnos de séptimo básico de escuelas públicas y particulares subvencionadas por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a través de los programas Me Conecto para Aprender y Yo Elijo Mi PC. Ambas iniciativas presidenciales tienen como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación y apoyar los aprendizajes de todos los estudiantes de séptimo básico de las escuelas municipalizadas y de aquellos que asisten a los establecimientos subvencionados cuyos alumnos pertenezcan al 40% más vulnerable de la población con promedio sobre 5,5 en años anteriores. En la región con este programa de Me Conecto para Aprender llevamos 6 años entregándolo hemos llegado a nivel nacional a superar los 300.000 y desde el año pasado que estamos entregando el Me Conecto para Aprender que es de la educación pública pretendemos entregar 300.000 más durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Agradecida, así podría hacer más mi estudio y todo eso, estoy muy agradecida por eso. En pleno acceso al nuevo paseo costero de Cuevas de Anzota el Ministerio de Obras Públicas, junto a autoridades y representantes de la comunidad regional celebró su 129 aniversario desde su creación, el 21 de junio de 1887 durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Nuestro ministerio es el ministerio que tiene la infraestructura a su cargo y las aguas sin embargo todas nuestras obras en realidad tienen un beneficiario detrás y eso es lo más importante que lo importante no son los caminos, no son los puentes sino que las personas que pueden conectarse y que pueden utilizarlo para su beneficio y para mejorar su calidad de vida y eso es lo que queremos poner de resalte en estos 129 años de aniversario y además destacar la labor de nuestros funcionarios que día a día se esfuerzan para que las obras y los proyectos salgan adelante. En el marco de las actividades del 83º aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile se realizó la Gala Artística PDI 2016 en el Teatro Municipal de Arica Este es el cuarto aniversario donde la Policía Civil realiza este tipo de evento cultural oportunidad donde estuvieron presentes el cuerpo de ballet, cuerpos en suspensión y el coro de la Universidad de Tarapacá Fue una actividad cultural que está dentro del programa del aniversario en este año de los 83 años de vida institucional así que le agradezco la presencia a la señora intendente en esta actividad a las demás autoridades así que quedamos muy conformes y muy orgullosos también de que año a año hemos venido desarrollando esta Gala Artística en beneficio y con la participación de toda la comunidad ariqueña Se viene un fin de semana largo de los pocos que tendremos este año así que se prevé que habrá bastante movimiento en las noches ariqueñas Si a eso le sumamos las posibles celebraciones si gana Chile la Copa América Centenario se viene un fin de semana más que entretenido y para evitar accidentes que lamentar Carabineros ya anunció que aumentará los controles Así que a celebrar con moderación o pase las llaves de su vehículo Esta mañana se desplegó una ceremonia conmemorativa en el GOPE de Carabineros de Chile En esta oportunidad se realizó una capacitación en conjunto con Senda para reforzar el trabajo de la institución y fiscalizar con mayor cautela el uso de las drogas y el alcohol Bueno, hoy día ya damos el término a una campaña de preparación y de trabajo conjunto entre Carabineros de Chile y Senda para poder optimizar mejor nuestros recursos humanos y conjuntamente con Senda y poder entregar un mejor control y prevención en la vía pública Así que eso nos ha permitido llegar ya a una semana de capacitaciones intensas de ambas partes tanto de Carabineros de Chile como de Senda para tener mejor funcionarios más especializados, más capacitados en este control riguroso y haciendo hincapié también que esto nos va a permitir ya que este fin de semana es un fin de semana largo donde nosotros también vamos a ser estrictos y rigurosos en el control de los intoxiclasers en la vía pública para prevenir los accidentes que tantos daños nos han causado a las vías y a las personas Así que también es un llamado para la gente para los conductores este fin de semana para todos aquellos que quieren conducir y han ingerido alcohol no lo hagan porque vamos a estar ahí para controlarlo detenerlo, así que así corresponde y ojalá evitar un accidente para ellos mismos y terceras personas Fue bastante provechosa ya que tuvimos una capacitación que fue entregada por personal del OS7 personal de Senda donde adquirimos bastante conocimiento tuvimos experiencias nuevas como personas en resumen una excelente capacitación por parte de los dos organismos Ante el nuevo fin de semana largo que se inicia desde este viernes Carabineros desplegará servicios extraordinarios con una intensa fiscalización y controles en las principales arterias y rutas de la región de Arica y Parinacota Nuestra participación es colaborar con Carabineros en un plan de formación en agentes preventivos que desde las diferentes acciones en el área comunitaria de Carabineros en las unidades especializadas de combate al narcotráfico nos colaboran en la prevención y abordaje de los problemas del consumo de alcohol es una iniciativa que ya lleva más de 10 años trabajando en conjunto primero el CONACE, ahora el Senda con Carabineros y lo que busca es que los esfuerzos de ambas instituciones se plasmen en el territorio y nos permitan construir una comunidad más segura No solo el alcohol preocupa a la policía uniformada también el cada vez más frecuente uso de equipos celulares al momento de conducir Así lo informó el capitán Rodrigo Troncoso de la sección de investigación de accidentes de tránsito quien señaló que según las estadísticas se determinó que a nivel nacional una de las principales causas que generan los accidentes con resultado de lecciones graves y también fallecidos se debe a la maniobra que realizan los conductores en la vía pública con el uso de celulares Y con esta última nota estamos llegando al final de la edición de Notivision Gracias por informarse con nosotros Esperamos que tengan un excelente fin de semana Por nuestra parte nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 22 horas esperando por supuesto a nuestra selección verla campeón Gracias, buenas noches Amidab Agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota Efedra Exclusividad de moda Presentaron Notivision 44 45 65 67